Banco Industrial Ibiza presenta ¿Y tú qué harías por ir a la Copa Mundial de la FIFA? Hoy, Cantando con Angelitos El tema es el siguiente, el desafío del día es ¿Por cuántas oportunidades de ir al Mundial? Cantás un viancico con la boca llena de Angelitos ¿Por una oportunidad? No ¿Por dos oportunidades? ¿Por tres oportunidades? ¿Se anima a cantar un viancico con la boca llena de Angelitos? Sí, ahí está Por tres oportunidades para ir al Mundial Canté viancicos navideños con la boca llena de Angelitos Pero tú, lo único que tienes que hacer Es pagar todo con tus tarjetas Ibiza de Banco Industrial Y podrás ganar uno de los siete viajes dobles para la Copa Mundial de la FIFA ¡Gracias!